Doctor, por adelantado. Espero que no te moleste. Ese espero no hace falta. Acabo de cobrar una comisión. ¿Pero cómo no va a hacer falta? ¿Quién es el padre de Tania? Tú, pero yo soy su madre. Claro. Y estás aquí, bailando por ella. Así que lo menos que puedo hacer es encargarme de la parte económica, ¿no crees? No te preocupes, mi reina. Ya me vas a dar tu cuerpecito. Yo admiro muchísimo el esfuerzo que estás haciendo por ser independiente y sacar a flote a nuestra familia. Pero es nuestra familia, no lo olvides. No, no lo olvido, ¿eh? Ey, Pau, tú sabes que cuentas conmigo para lo que quieres.